Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse de su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para ramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá ramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres. Los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Este pasaje de Génesis de la liturgia de este domingo siempre me recuerda a un excelente librito, librito en tamaño y grande, enorme como obra inspirada del filósofo judío Martín Buber. Se llama El Camino del Hombre. Creo que así se llama en español. Yo no lo leí en español. Bueno, el pasaje de hoy comienza así. El del Génesis. Cuando Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás? Adán, después del quebrantamiento de la imposición divina, habiendo pecado, era la primera vez que el hombre desobedecía a Dios. Qué tremendo, ¿no? Y transgredía su voluntad para iniciar a partir de ahí la trágica cadena de vulneraciones y de muerte. Digo, que Adán, instigado por Satanás, había pretendido conocer todo como Dios lo conoce. Y se había escondido ahora. Dios le pregunta, ¿dónde está? ¿Qué hizo? Se había ocultado de Dios porque se había visto desnudo de la gracia. Ya no tenía la gracia. Sentía vergüenza y miedo de presentarse ante su Creador. La voz de Dios resuena en el jardín y pregunta, ¿dónde está? ¿Cómo se puede interpretar que Dios omnisciente, que todo lo sabe, le pregunte a Adán, ¿dónde estás? Esto significa que no lo sabe, que es posible esconderse a sus ojos. Por lo tanto, Dios no sería el omnisciente. La pregunta que, según conjetura Martin Buber, en su Camino del Hombre, que haría un sabio, Rabí, sería. Adán, ¿es a ti a quien Dios se dirige para preguntarte dónde estás? Más bien, la pregunta va dirigida a todo hombre. La respuesta ilumina tanto la situación de Adán en el momento en que Dios le llama, como la situación de cada hombre en cualquier tiempo y lugar. El pasaje de Génesis hay que ponerlo entonces en otros términos. Dios interpela a todo hombre. ¿Dónde estás? En todo tiempo Dios interpela a cada hombre. ¿Dónde estás en tu mundo? Ya han transcurrido bastantes días y años de los que se te asignaron. En este tiempo, ¿hasta dónde has llegado en tu mundo? ¿Qué has hecho de la vida que te he concedido? ¿Qué estás haciendo de ella? ¿Hacia dónde estás yendo? No olvidemos que Adán significa hombre. Cuando Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás? Adán se había escondido. Dice Buber, Adán se esconde para no tener que rendir cuentas, para escapar de la responsabilidad de su vida. Así se esconde todo hombre, ya que cualquier hombre es Adán en la situación de Adán. Para escapar de la responsabilidad de la vida que se ha vivido, la existencia se transforma en un mecanismo de ocultamiento. Escondiéndose así y persistiendo siempre en este ocultarse ante el rostro de Dios. El hombre cada vez se va deslizando más hondo en la falsedad. Se crea así una situación nueva que, día tras día y cada vez más oculta, va siendo cada vez más problemática. Una situación con características muy concretas. El hombre no puede escapar de la mirada de Dios, pero en el intento de esconderse de él, se esconde de sí. Aunque sin duda conserva dentro de sí algo que le busca. Ese algo se vuelve cada vez más difícil de encontrar. Y es precisamente en esta situación donde lo atrapa la pregunta de Dios. La pregunta de Dios pretende perturbar al hombre, destruir su mecanismo de ocultamiento, hacerle ver dónde lo ha conducido el camino equivocado, hacer crecer en él un ardiente deseo de salir fuera de ese escondite. En este punto, todo depende de que el hombre se haga o no la pregunta. Esto dice Buber. Agrego yo, que se deje por medio de su conciencia interpelar por Dios. Es la voz de un silencio semejante a un soplo. Y dice Buber, es fácil sofocarla. Y hasta que no la afronta, la vida del hombre no puede convertirse en camino. Por muy grande que sea el éxito y el disfrute de un hombre, por muy extenso que sea su poder y colosal su obra, su vida permanece desprovista de un camino hasta que no afronta la voz. Adán afronta la voz. Reconoce estar en falso y confiesa, me he escondido. Aquí comienza el camino del hombre. Nosotros cristianos, católicos, sabemos cuál es ese camino. Es que debe conducir a Dios. Sabemos que para llegar a Dios hay un solo camino. Jesús de Nazaret. No en vano, dijo él, yo soy el camino. El camino del hombre a Dios es el que va a Dios hecho hombre. El del Dios encarnado. Es quien nos da la respuesta a saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y a quién tendremos que rendir cuentas algún día. Que es la respuesta a la verdad de nuestra vida. Cuando respondemos a Dios y lo hacemos aceptando la Señoría de Jesucristo en nuestras vidas, hallamos la verdad de nosotros mismos. El sentido de nuestra vida. Para qué fuimos creados y cuál debe ser nuestro destino. Un destino que escogemos cada día, porque cada día estamos expuestos a la bifurcación de caminos. Tomar por el que nos conduce a Dios o por el que nos extravía y nos pierde. Por eso podemos hacer nuestra advertencia del filósofo judío cuando dice que el demonio puede imitar la palabra de Dios. Dice, se la reconoce porque no se detiene en el dónde estás, sino que continúa. Ningún camino puede hacerte salir del callejón sin salida en que te has perdido. Existe un retorno perverso a sí mismo, que en lugar de provocar en el hombre arrepentimiento y enmienda y ponernos en el camino, le muestra que no hay expectativa de retorno. Y así lo clava en una realidad en la que enmendarse parece absolutamente imposible y en la que el hombre consigue seguir viviendo solo en virtud del orgullo demoníaco, del orgullo de la perversión. Claro, hay uno solo que puede rescatar del demonio, ese es Jesucristo. No hay otro. La mujer fue seducida por la serpiente antigua, por Satanás. Dios puso una amistad perenne entre ella y la serpiente. La hostilidad es para siempre, no solo entre ambos, sino entre los linajes, las descendencias. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Esto lo sentencia Dios a la serpiente. Este es el llamado proto-evangelio porque ya hay una esperanza de triunfo sobre el demonio. La cabeza le ha de ser aplastada por alguien de la descendencia de la primera mujer de Eva. Ese alguien es en primer lugar Jesucristo, pero junto a él hay una mujer, María. Así como la caída fue de ambos, Eva y Adán, así también el ascenso y retorno a Dios viene de Jesús, el Redentor y de María. De María que acompaña en todo a su hijo en el camino de redención. San Ireneo dice, El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató a la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Otros padres de la iglesia llaman a María madre de los vivientes y afirman a menudo, la muerte vino por Eva, por María la vida. María es la mujer preenunciada en este pasaje de Génesis. María es la mujer del Apocalipsis, es decir, del comienzo y del fin de la Sagrada Escritura. Es la mujer del Apocalipsis, es la del parto doloroso de los hijos que ha engendrado en la cruz cuando también el Hijo la llama mujer y le da como madre a todos nosotros por medio de Juan, el discípulo amado. María es la que siempre hizo la voluntad de Dios, por eso no solo es inmaculada por su concepción, sino también inmaculada por su constante adhesión a la voluntad divina. La que nació inmaculada se mantuvo siempre inmaculada, por eso también María no es solo madre de Cristo en el orden de la naturaleza, sino más aún en el orden de la gracia, la que como ninguna otra criatura hizo siempre la voluntad del Padre. Ella es la mujer valiente y fuerte que con la cadena del Santo Rosario ata a Satanás, con la llama de amor de su corazón, de ese amor a Dios y a sus hijos, lo encandila y con su pie lo aplasta. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima.